Está perseguido y lógicamente, si te me dices, bajo esa perspectiva, lógicamente no hubiera ganado porque la derecha apunta a Vladimir, le tiene temor a Vladimir, porque sabe que es la posición que tiene él. Entonces, en esas dos coyunturas, en esos dos escenarios, ya el gobierno de que la derecha, lógicamente, a los líderes natos va a tener que tumbar, pero Vladimir ha echado frente a ellos. Entonces, profesor, usted me reconoce públicamente que si Vladimir Serrano hubiera sido la cabeza de la plancha presidencial, como candidato a la presidencia, contra Keiko Fujimori, hubiera perdido. Que tú y yo te mencioné el escenario, cómo está. Perfecto. Eso sí sería la política.